Quiero agradecerles enormemente el que una vez más me inviten a estar con ustedes, con la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, en especial al tratamiento y sobre todo la invitación que estoy seguro han compartido, pero que ha sido por el conducto de mi amigo Gonzalo Leaño, por lo cual hoy nuevamente tengo la oportunidad de saludarles. Comentamos hace un momento, Gonzalo y yo, lo que ya veníamos en otras semanas conversando, que México en estos días, pues vive momentos especiales en los cuales deberá haber decisiones importantes que nos inviten a poder continuar sobre una ruta que se había diseñado desde hace dos años, de conseguir a través de las reformas, dar un salto hacia la modernidad y esta que nos pueda llegar a conseguir más progreso para todos. Han sido dos años, un poco más para el Congreso, el próximo lunes dos años para el Ejecutivo Federal, en los cuales se hizo un diseño que no es casual, que tampoco viene siendo una ocurrencia, de hacia dónde se debería dirigir el país para poder resolver buena parte de sus problemas con los que desde hace tiempo se ha enfrentado y que le han impedido a México, en específico, el conseguir tasas de crecimiento por encima del 2% promedio, lo cual nos ha dejado sumidos en la mediocridad y es muy sencillo el sacar las conclusiones, si un país crece por 20 años o 25 años al 2% promedio y tiene tasas de crecimiento superiores a ese 2%, lo único que va a dejar es una secuela de empobrecimiento, pero lo que es peor en esas décadas en las cuales hemos tenido esta mediocridad del crecimiento, que se conserva todavía hasta este año, lo poco que hemos crecido se ha repartido de manera desigual, lo cual entonces nos habla de que crece el número de pobres, pero de paso también crece lo que es la desigualdad en el país. Si crecen los pobres y la desigualdad, pues entonces se aparecen signos en algunos lugares en donde la pobreza se vuelve hambre. Esto no se puede enfrentar simplemente con discursos, eso es lo que de buena parte tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo resolvieron en el momento en el que participaron en una acción conjunta que se denominó, junto con otros partidos políticos, un pacto por mérito. Y la coyuntura tiene mucho que ver también con lo que durante décadas había sucedido en este país. La verdad es que durante muchos años hemos hecho muchas leyes, pero no hemos conseguido mejorar la justicia en México. Una justicia, como lo señala la Constitución, expedita. Hoy en día podemos decir que, o sintetizar nuestro pensamiento en que México tiene desde hace tiempo acumulado un déficit de justicia y un exceso de impunidad. Y esto solamente nos puede llegar a un reclamo con violencia. Hay que hacer un planteamiento, un nuevo planteamiento en lo que puede ser la idea de conseguir más justicia para los mexicanos. Y esta es la obligación que está surgiendo y que viene y nos hace reflexionar los acontecimientos de Iguala. En donde una delincuencia organizada, tolerada y podríamos decir en contubernio con autoridades municipales o estatales, viene no nada más a asesinar a estudiantes, sino a secuestrar y posiblemente asesinar a 43 más. Es un acto verdaderamente bochornoso para cualquier país, pero tenemos que decirlo intolerable para cualquier ciudadano de ese país. Y en específico para los gobiernos del país. Por ello es que entiendo como el día de ayer el mismo presidente de la República plantea el poder atender una circunstancia de esta naturaleza, visto esquemáticamente con tres acciones. La primera que es seguridad y justicia, y en donde destacan específicamente lo que pueden ser las policías estatales, que se parece mucho a los mandos únicos, a quién le puede quedar ya duda de la necesidad de concentrar la responsabilidad en las policías estatales, después de escuchar una declaración que hizo el todavía gobernador de Guerrero, o exgobernador, que dijo, firmamos un convenio entre Iguala, el presidente municipal de Iguala, y el gobierno del Estado para ser una policía única en Iguala. Lo firmamos en marzo, pero nunca nos hizo caso, y nunca se concretizó. Tal indolencia no puede ser más que, pues, o no puede producir más que una sentencia, la sentencia, ¿no? La sentencia es que todos son culpables. Pero nunca más podemos permitir que eso suceda. De ahí esta propuesta del presidente. No es una propuesta, estoy seguro, novedosa, si se ve como mando único, pero sí lo es cuando se ve en una especificidad de una modificación al artículo 115 constitucional para ser policías estatales, que pueden delegar facultades en los ayuntamientos. Ahí sí hay imaginación en el planteamiento, aun cuando lo que se busque es lo mismo que se planteaban en otros momentos. La otra es el buscar también procedimientos ágiles para poder desaparecer ayuntamientos cuando se comprueba con claridad, que están coludidos con la delincuencia organizada. Ahí, en el Congreso, habremos de ser muy cuidadosos para evitar que, pues, una facultad de esa naturaleza pueda invitarnos a los abusos. Habremos de leer con cuidado las iniciativas que el próximo lunes nos envíe el presidente de la República. Pero si tenemos seguridad y justicia como un elemento principalísimo, no podríamos dejar de aprobar en este mismo periodo ordinario de sesiones, este planteamiento que se ha hecho de manera conjunta en que los partidos peleen quién es el promotor original, de tener un sistema anticorrupción. Porque recordemos muy bien que si hay déficit de justicia, exceso de impunidad, este nos trae no nada más violencia, sino corrupción. Un sistema que permita que en el futuro el mismo se apoye en cuatro patas de una misma mesa. Una de ellas, que sea un fiscal anticorrupción, que dependa de la Procuraduría General de la República, sea autónomo, pero que esté enclavado en la Fiscalía de la Nación. Otro de ellos, en una Secretaría de la Función Pública con nuevas facultades y más dientes. La otra de ellas es una Auditoría Superior de la Federación, sumamente fortalecida para poder hacer denuncias ante las autoridades pertinentes. Y una cuarta, que es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con nuevas facultades para parecerse a un Tribunal de Cuentas. Si la Auditoría Superior de la Federación detecta anomalías, y si estas son como para tener consecuencias penales, habrá de procesarlas ante la Fiscalía Anticorrupción. Si considera que son administrativas, ante este Tribunal de Cuentas. Lo mismo sucederá con la Secretaría de la Función Pública. Si las sanciones, por deshidro de recursos o por violaciones a la ley, deben de tener características penales, ahí estará la Fiscalía Anticorrupción. O la misma Fiscalía General de la República. Pero si son sanciones administrativas, se dirán también al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativas, que con nuevas facultades, insisto, serán como un Tribunal de Cuentas. Y esto vendría a redondear una idea de cómo encontrar una ruta que perfeccione en buena parte lo que se ha venido haciendo para conseguir más justicia y seguridad. Pero también el Presidente de la República hace un reconocimiento y voltea la vista hacia el sur, al olvidado sur en México. Reconociendo, de una u otra manera, que tenemos décadas también de inversiones multimillonarias en el olvidado sur, pero el sur no ha salido de pobre. Los recursos que se han enviado hacia esos lugares han permitido mantener pobres a los pobres, pero no sacarlos de pobre. En este caso, la mirada que ha puesto el Presidente de la República es en el sur, es en buscarle dar competitividad a través de gas, como platicamos hace un momento, y desarrollo a través de la educación. Por lo pronto, mantenimiento también, para que los niveles de desigualdad no terminen garantizándonos solamente márgenes de violencia. Yo creo que lo que se ha hecho en estos últimos dos años es mucho y puede confundirnos la circunstancia o la coyuntura y buscar hacerlos olvidar. No debemos de perderlos de vista. Lo alcanzado en las reformas es con la intención de sacar adelante a México con tasas de mayor crecimiento y repartición de mejor manera de los recursos provenientes del crecimiento económico. Pero, también debemos de atender lo que son las necesidades de la población de pedir más justicia y menos impunidad. Y en eso es a lo que nos abocaremos en las próximas semanas. Sí, lo he dicho. Y lo sostengo y lo he platicado con los coordinadores de varios grupos parlamentarios en Cámara de Diputados. El próximo día 15 es cuando termina el periodo ordinario de sesiones. 15 de diciembre. Termina porque así lo marca la Constitución y la ley. Pero si para el 15 nosotros no hemos logrado resolver estos últimos temas en materia de justicia, lucha en contra de la impunidad y corrupción, habremos de abrir un periodo extraordinario. Nadie tiene derecho a irse a descansar si no ha cumplido con su trabajo. Gracias. Y habremos de atender las iniciativas del presidente más las pendientes que tenemos nosotros. El próximo lunes habremos de tener una reunión entre juntas de coordinación política, tanto de Cámara de Senadores como de Cámara de Diputados, con los grupos parlamentarios mayores para poder también hacer una agenda común. Y esta agenda común que nos permita resolver con mayor velocidad cada una de las obligaciones que tenemos depositadas en Cámara. Cámara de Diputados